Yo le digo a los toreros Que por culo le está dando Y España huele a corrida A eterna tarde de toro A un claver de Andalucía Y también un poquito amor Yo le digo a Julio Iglesia Que se está quedando calvo Por los sustos que la China le está dando Yo le digo al pescaía Porque hacienda somos todos Y eso lo sabe su costilla Y España huele a corrida A eterna tarde de toro A un claver de Andalucía Y también un poquito amor Yo le digo a mi señora Y además de darle al pico Sabe a tortilla española Yo le digo a la pantola Que se habrá quedado viuda Pero no se ha quedado Y España huele a corrida A eterna tarde de toro A un claver de Andalucía Y también un poquito amor Teatureo Ah, aah, aah Juro que intento no hacerlo No, que quiero ir de legal Y si lo hago al menos yo no las deseo peñar Pero es que cuando las veo Me es imposible frenar Se pone pieza y la meto Por delante y por detrás Cápenme, si no, no puedo evitarlo Cápenme, la seguiré violando Y es que cuando era un niño yo Una vecina intentó Bajarme los calzoncillos para Calmar su pasión Y desde entonces mi pito No tiene apenas control Solo me deja su instinto Y ya van cincuenta y dos Cápenme a mí Si no, no puedo evitarlo, baby Cápenme a mí Me seguiré violando Qué pedazo de cenabón Chuta, puta Cápenme, por favor Si no, no puedo evitarlo Cápenme, por favor La seguiré violando Cápenme, por favor Si no, no puedo evitarlo Cápenme, por favor La seguiré violando Cápenme, mi amor Si no, no puedo evitarlo Cápenme, por favor Música La seguiré violando Nena, cápenme por favor a mí, si no lo puedo evitarlo Cápenme por favor a mí, la seguiré violando Cápenme, por favor Cápenme, por favor Cápenme, cápeme, cápeme amigo Cápenme, cápeme, cápeme Por favor cápeme Sabes que la lluvia de enero moja tu cara, moja tu pelo Como mojé yo tus sueños, desde que te di el primer beso Fuiste tú quien dijo primero, me voy por mi lado, ordeno mi tiempo Perdió mi sonrisa contra tu silencio y ahora estoy en Twins Pensando en ello Sinceramente tuya Me escribes dos lustros después Te sientes confusa y me quieres volver a querer Quieres volver a sentirte en casa Los viejos olores a humo y abrazas Mis sensibles dedos, jugar con tus senos Y mi lengua alivar, el néctar de tus misterios Aún puedo darte un montón de besos Mi amistad docinito de cielo Pero mi vida es de mis huesos Y mi corazón No está pa' duelo Sinceramente tuya Me escribes dos lustros después Te sientes confusa y me quieres volver a querer Sinceramente tuya Me escribes dos lustros después Te sientes confusa y me quieres volver a querer Sinceramente tuya Me escribes dos lustros después Te sientes confusa y me quieres volver a querer Sinceramente tuya Me escribes dos lustros después Te sientes confusa y me quieres volver a querer Sinceramente tuya Te sientes confusa y me quieres volver a querer Señoras y señores Desde el convento de las madres eyaculadoras Iñaki y los Beatos ¡Vaya mierda! Me he levantado, el mundo es nuevo Y me he fumado el canuto mañanero Oh, no hay Dios que ciego Parezco un gnomo En un momento se me ha quitado el globo Porque hoy Hoy estoy muy bien De la cabeza a los pies Voy súper bien Dinero, chiquitas, vicio y otro error Y con mis amiguitas Soy lo mejor Voy tan cargado Que a todas horas Puedes oír como chirría mis neuronas Moverse loco Es divertido Si no se cruza un psiquiatra en tu camino Porque hoy Porque hoy Hoy estoy muy bien De la cabeza a los pies Voy súper bien Dinero, chiquitas, vicio y rock and roll Y con mis amiguitas Soy lo mejor ¡Gracias! 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 Hoy, hoy estoy muy bien De la cabeza a los pies, voy súper bien Porque hoy, hoy estoy muy bien De la cabeza a los pies, voy súper bien Hoy, hoy estoy muy bien De la cabeza a los pies, voy súper bien Hoy, hoy estoy muy bien De la cabeza a los pies, voy súper bien Tengo una vaca que me da leche Y me da, y me da caca Pa' hacer el queso lo que le echen Y abonar, abonar papas La hace ya tiempo que está más seria Y está más flaca Porque la ordeña come nos tacto La dura, la dura máquina Mi vaca, fada, no dice ni put Mi vaca, fada, se gira de tur 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 Se pasa el tiempo soltando pedos a los solteros Se chupa el dedo y con cara loba, mira hacia el cielo Le toco el seno y cae redonda en medio del suelo Mira coqueta, esta es tu teta y yo su dueño Mi vaca, vaca, no viste ningún Mi vaca, vaca, se viste de su mano Tengo una vaca que me da leche y me da caca Si alguna vez en algún lugar, entre otros juguetes cibernéticos Si encuentras un pájaro, llámale yo y enséñale a fumar Sin tu voz calidamente vaginal, de sexofón temperamental Sin tu voz calidamente vaginal, triste y temperamental El pájaro cibernético Y si algún día el tiempo no lo impide, cógelo con cuidado Llévalo al parque, déjalo solo, y no te mira el pájaro Sin tu voz calidamente vaginal, de sexofón temperamental Sin tu voz calidamente vaginal, triste y temperamental El pájaro cibernético Bájaro, pájaro, pájaro Sin tu voz calidamente vaginal, de sexofón temperamental Sin tu voz calidamente vaginal, triste y temperamental El pájaro cibernético El pájaro cibernético Sin tu voz calidamente vaginal, de sexofón temperamental Sin tu voz caliente Sin tu voz caliente Sin tu voz caliente Sin tu voz caliente